¡Muchas gracias! Mira a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando Te fuiste mujer Y se adueño de mi la pesadilla que tanto temía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Si es muy posible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre la quiero sacar Vivirme en tus sueños mujer Guardaré tus recuerdos también Yo no puedo olvidar No puedo Y tal vez Soñaré que te pude olvidar Uy Llevaré yo llevaré en mi alma tu pasión Soñaré yo soñaré No puedo olvidar de mi alma tu pasión